Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Pensaron que era una promoción Pues sí y no ¿Por qué? Porque chicos, este código está acá abajito en la descripción Ahí va a estar en el primer link Chiquitines, yo lo recomiendo Ojo, esta es una página y les va a llevar una categoría La cual es la categoría de Free Fire Chicos, yo les recomiendo y les ultra mega informo Y les ultra mega ruego De que pónganse a buscar bien el código Ahí está el código Para la gente que me va a decir Willy, es que no me aparece Willy, es que no me sirve Carnalito, ponte a buscar bien ese código Porque ahí está Si el tío huele y lo dice Es porque ahí está carnalito Entonces yo que tú me pongo muy trucha Porque el código ahí está El código va a salir totalmente gratis El código está totalmente funcionando Y sobre todo que funciona para muchísimas personas Recuerden si chiquitines Que son códigos los cuales ustedes los pueden canjear Fácil, sencillo y rápido sobre todo Por cierto, en la parte de la pantalla no hay nada Está oscuro y simplemente están unas flechas Mencionando el link que está acá bajito en la descripción Pues bien chiquitines Esta sería la información que les traigo el día de hoy Esto sería lo que les traigo Las novedades que les traigo No se les olvide de que este código Tiene una fecha de caducidad Entonces puede ser que se caduque En una o dos horas más Así que para todo el mundo que está viendo el video Váyanse, pónganse trucha Pero, pero, ah sí Ultra mega rápido Chiquitines, esta sería la información que les traigo el día de hoy El código totalmente gratis Acá bajito en la descripción Ojo, les recomiendo algo Entre más se ponen a leer todos los posts Por ejemplo, pasan 3, 4 minutos en cada post Pues eso les va a dar muchísimo más posibilidades De que a ustedes les salga un anuncio así Donde les dice felicidades a casa de tu código Así que eso es un hack Chiquitines, por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.